buenas tardes buenas tardes en república dominicana gracias por estar con nosotros de nuevo en sol de la tarde despidiendo esta semana cuánta actividad no lo había visto el día no sabía yo que era el día de la industria el día nacional de la industria cumpleaños la la institución y la verdad que fue un magnífico discurso de yo me he convertido ya hoy sale que me alegro mucho porque lo hablamos ayer ya hoy sale en en toda la prensa ya la gente está cogiendo que viene la reforma fiscal porque me llamó me llamó la atención un elemento doña que tanto él como silci en las encuentras los encuentros que han tenido con nosotros lo han planteado la necesidad del encadenamiento productivo en la república dominicana el encadenamiento que una empresa se supla se surta de de productos locales de manufacturas locales para agregarle valor localmente todo eso que parece que todavía no se concreta esa esa exactamente eso es muy importante después tendremos nosotros estamos hablando hablé yo hablé con con lea para ver si la semana que viene podemos comenzar comenzar la semana con estas cuestiones de la industria la industrialización la tecnificación plantearon ellos en el modelo la mano de obra la mano de república dominicana en república dominicana en todas partes la formalización la subida el pacto social del que habla henry gebra el pacto social para hacer el pacto lo que había dado ayer hacer el pacto entonces fiscal pero tenemos que hacer un pacto social para donde queremos sáquenme un ratico el lunes en la noche para que hagamos junto el programa ok claro que sí perfecto ángel llegaron las plantas la segunda parte de este programa vamos a esperar que llegue pedro jiménez que es la voz más autorizada aquí tú y pedro jiménez en el sentido de que son los que le han dado seguimiento llegaron llegó la planta del río sama tenemos hasta hasta las el vídeo de la llegada vamos a tener eso como tema esta tarde que es un tema de este a mira el lunes va a estar circe con nosotros que bueno excelente dice que bueno para que hablemos de todo esto yo quiero mucho a circe yo soy un gran admirador de ella ella lo sabe que precisa que inteligente capacidad que forma de que forma de lo que más admiro de ella es su forma de ser líder sin sin atropellar sin tranquila lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir y humildemente sin altanería de que yo mismo soy que podría ser altanera y te lo voy a hacer pero que tiene hay gente que la formaron muy bien tanto su mamá como su papá como su barrastro que las vainas vienen buenas y malas muchas veces la mayoría de la vez de la familia la clase de recreo es recreo la familia olvídate de lo otro bueno ángel entonces llegaron las plantas después vamos a hablar sobre esto en las medidas de coerción todavía no se han dictado y bueno fue no fue pospuesta la otra la la audiencia por la solicitud del amigo portes de feliz portes quien recusó a la magistrada está conociendo esta etapa del juicio pero hoy que lo y lo y lo y a la intervención que hizo el general es también y también la pastora y la pastora pero lo del general a mí me impactó y dijo muy yo agradezco que nos hayan tratado esto pero esas verdades retorcidas muy contundente muy contundente pero nada yo creo el coronel también habló el coronel de asa habló también que que tenía que que no se sentía en capacidad de garantizar una defensa porque la cantidad de documentos que le entregaron en la memoria en el dispositivo electrónico no habían tenido el tiempo tres horas no fueron suficientes para conocer de todo ese expediente ok ese otro el otro de los imputados de los imputados bueno quería sobre esto llamar la atención a mí me gusta reconocer también el trabajo de otros aunque no estén con nosotros este artículo de felipe ciprián de hoy en el listín diario no tiene desperdicio jenny berenice usted se acuerda dice ciprián aquí doña jenny berenice magistrada usted se acuerda cuando el caso de cuando el caso de jonel fernández cuando moreno cuando nosotros 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 fuimos protagonistas de ese caso doña en el seguimiento en el seguimiento y de apoyar a moreno claro y él estuvo varias veces no estábamos todavía en este en este grupo de emisoras en que hoy nos prestigia permitir trabajar pero pero le dimos seguimiento y la verdad que fue emblemático de jenny berenice le dice es simplemente para recordárselo a jenny berenice como se lo recuerda el señor felipe ciprián recuerda este caso y otros dice cuando guillermo moreno le entregó a la entonces procuradora del distrito nacional jenny berenice reinoso una querella en el año 2013 acusando de corrupción y lavado de activos a un expresidente de la república ella misma lo desestimó el 25 de mayo de ese año y dispuso el archivo definitivo comillas por la deficiencia del sistema legislativo dominicano en lo que respecta el tema en cuestión paréntesis corrupción no es no es posible imputar determinadas conductas dijo usted entonces que había una falla en el sistema legislativo dominicano de justicia verdad con respecto a que en el sistema legislativo dominicano no había y es verdad sí y hoy eso lo el caso pero lo grande no es eso perdón entonces ahora ahora felipe ciprián a caramba hace ocho años reinoso se encontró con que la falta de tipificación de las acciones impide que el ministerio público pueda actuar cuando le llegó a su mano un expediente con acusaciones directas y uno se pregunta ahora ya hay tipificación de las acciones de corrupción y es posible investigar y acusar desde el mismo ministerio público doña berenice reinoso le pregunta este señor que me parece pero que además están los acusados de lavado porque habrá entonces lo que dice felipe ciprián un artículo muy duro pero muy bien escrito como las dice y dónde están los lavadores las lavanderías donde están las lavanderías porque están los lavadores verdad de acuerdo a las acusaciones pero dónde están las ventas oyendo ángel pero dónde están le dice felipe ciprián donde están las lavanderías el sistema financiero dominicano el sistema financiero dominicano permitía hacer todo eso van a ser también acusados y otros más para atrás ahí está dicho eso es lo que dice falta factores clave en red de corrupción y lavado de activos yo creo que es cierto porque se le nota demasiado el interés de que sea a danilo y a su entorno no es que esté mal a lo mejor está muy bien pero es demasiado 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 obvio la situación así no vamos a seguir buscando más para atrás vamos a buscar ese pendiente jenny berenice el que tú desechaste ese búscalo el de guillermo moreno ok que tú crees bueno hoy en ese caso no lo pueden tocar y ese caso falla fue juzgado permanente y se ha llevado permanente muchas gracias jenny berenice bueno mañana lo decía jambor sartre tu juicio te juzga y te define e sí sí porque en aquel momento la verdad que uno no entendió la posición de jenny berenice con no le entendí nosotros y y me alegro que haya dicho que tratamos el caso y dimos pero ese momento y el momento seguimiento como seguimiento como nadie en la en medio de nosotros así mismo está nosotros en la seca casi que sea de paso casi nos convertimos en 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 co co demandante porque la verdad que le dimos un gran seguimiento a ese tema mire doña consuelo mañana es primero de mayo si se va a celebrar mañana no hay cambio de fecha para que no vayan a creer que el lunes es que se va a celebrar no no se va a celebrar mañana mañana es el día no laboral una confusión doña consuelo porque en el pasado en varias ocasiones si así lo recoge la historia reciente si caía sábado se trasladaba al lunes la celebración se hiciera domingo no si era domingo no pero si no se nos dice se trasladaron sin embargo ahora el ministerio de trabajo con tiempo avisó que era mañana y se acabó exacto que para mí el momento en que se para la industria o se para mañana se para el lunes a los fines da da lo mismo el problema es cuando hay un día de por medio que usted para la industria para el día de mañana para reiniciar la pasado mañana como no habría que reiniciar pasado mañana sino el lunes siguiente o sea tendría tiene sentido lo que hizo el ministerio de trabajo ahora yo quiero una breve reflexión de cómo encuentra el trabajador dominicano de nuevo el primero de mayo que se ha perdido esa mística de que no es bueno que yo aunque nunca participé pero si la vi grandes marchas protestas manifestaciones la clase trabajadora en el mundo en todo el mundo se ha perdido en todas partes no sólo aquí la hoy esté con manifestaciones con proclama con nada de eso sin embargo en el país doña la antesala del día primero de trabajo y son de los momentos en que yo creo que el gobierno tiene que verificar la fecha antes de tomar decisión por ejemplo hoy terminan los planes sociales de la pandemia en la fase si los fases terminamos entonces te dice pero terminan hoy entonces mañana el día del trabajo ya comenzaron los trabajadores a manifestar opinión respecto de que la situación de la crisis no está superada de que todavía hay más de 300 mil empleados sin recuperar su espacio de trabajo y lo peor de todo que el costo de la vida doña consuelo así yo lo dije hace unos días verificar por favor sólo el pollo y el y el cerdo tienen una estabilidad de precio y en el caso de bajar de precio el único insumo de la canasta familiar que ha bajado es el plátano después todo lo demás tiene precios exorbitante compré una matica donde yo te compré una de las maticas que yo te regalé que está ahí sembrado ahí en arabacoa allá atrás queda una fruta verdad sí claro es una frutica a esa talla arriba está creciendo agua en este en ese jardín donde yo te compré esa planta voy a comprar dos matiticas así cuatrocientos ochocientos pero yo te la compraba así hasta hasta y lo yo le he dicho a él y alcántara nuestro cancha en pan a food de london ago aunque no se acuerdan con él hace un momentico el mutillón que comentan bien y hablarte con él hace un momento el y en proconsumidor la medicina los medicamentos ángel porque nada más hablamos de la comida hay que marchar los medicamentos matan a la gente cuando tú no tienes los cuartos más el medicamento de la presión si tú no te lo bebes te fuñes dando cuenta que te está matando la presión es un asesino silencioso así es bien tenemos que tener en cuenta eso que tú estás diciendo no es solamente los alimentos los medicamentos hay que controlar yo quiero yo quiero hacerle un llamado yo entiendo que el gobierno hizo un gran sacrificio y el sector empresarial y los fondos que teníamos en reserva también perfecto ahora hay que ver la situación en su conjunto no debe ser eliminado estos planes sin una respuesta mínima a la situación de la carestía del costo de la vida en república dominicana se ha ido de las manos esto se ha ido de las manos totalmente y entonces uno lo que pasa que es aquí pero es también mundiales sí claro claro tiene entonces todo es dificilísimo no es muy difícil yo no yo por eso es que hemos puesto tanto el tema de la reforma fiscal y nos alegra que ya el empresariado pues está consciente de todo esto pero como tú dices y yo creo que te digo una cosa el gobierno tiene yo sé que que el presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer de las obras de infraestructura y todo esto lo sé pero tiene que ir más despacio porque creo que está haciendo muchos ofrecimientos que tú crees yo sé que está presionado yo veo mal lo de los ofrecimientos pero en el caso de la inversión pública tiene que tener urgentemente un plan masivo de obras masivo de obras lo que no veo bien en los ofrecimientos por ejemplo licei san francisco de marcorí y moca si arcedo no esa franja esa línea esa ese eje de esas cuatro provincias estaban bajo protesta bueno se paralizaron luis fue a san francisco hizo compromisos de obra y el ministerio de obras públicas fue a moca y alicei hizo compromisos de obra sí pero si en 15 o 20 días ya hoy los protestantes las manifestantes al cual no se ha sumado el falpo no se ha sumado gracias a dios si se suma el falpo comienzan tiros y muertos y de todo y excusa no 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 me hable no me hable de eso se hace más manifiestas más sentido que pasó sigue que te interrumpió ya le dieron un plazo al gobierno si está bien bien por la promesa no somos santos no somos santos los nada más los santos viven de promesa le estamos dando 20 días para que comience la sobra si no comienza la sobra candela candela entonces a eso es que yo me refiero yo creo que tiene que haber un señor y escúrseme el gobierno si estoy diciendo doña consuelo usted no sabe de eso usted lo que es un ama de casa que opina como me decía yaqui núñez de rico es verdad pero yo lo que creo que con la señora periodista sí pero ya que me decía siempre siempre el ángel muchas hay que buscar las obras obras que le den trabajo al dominicano empezando por ahí y sobre todo obras simples y fácil de ejecutar y rápidas y de construcción ruswell balaguer hicieron eso que fue lo que hicieron ruswell y balaguer que hizo rubel cuando le entró el crack obra de construcción carretera las presas famosas de eeuu ruswell entonces qué es lo que yo quiero decir balaguer y balaguer aquí construyó en el país entero balaguer y cemento tú te acuerdas que el crecimiento y desarrollo que hoy tenemos esa es la base de sustentación la zapata yo lo que creo es que tiene que al lado de esa visita y eso ofrecimiento de vamos vamos a hacer vamos a hacer que se vea la la materialidad de las cosas porque porque ahorita le van presidente usted lo que viene a prometer pero no mira pero entonces y la gente desesperada sin cantos o hoy estuvo en san juan haciendo promesas también hay que pasar al que las realizaciones eso es lo que él anunció de las viviendas excelente y en todas partes y que arranque excelente excelente y mano de obra dominicana por favor y los contratistas oiga señor ingeniero bonilla oiga y perdone los contratistas que que se hagan beneficiado por esas obras exíjanle que tienen que poner trabajadores dominicanos y dominicanas por qué no vamos a poder seguir en esto el sector uno de los sectores que más creció la construcción ahora acaba de decir el banco central pero tú sigue viendo la misma vaina tenemos que irnos vamos a pedir el teléfono dice el teléfono pero estamos viendo la misma vaina en la construcción coño mano de obra ilegal entonces que en medio de esta pandemia el dominicano sin trabajo exíjanle que tiene que ser mano de obra dominicana junto vámonos con los teléfonos comunícate ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco uno ocho cero nueve doscientos diez seis cinco desde el interior sin cargos uno ocho tres tres seis diez diez seis cinco desde los estados unidos sol ciento seis punto cinco la más interactiva continuamos hora de hablar con nuestro público adelante doña consuelo señor buenas tardes adelante soy de la tarde buenas tardes buenas tardes señor y quiero hacerle un llamado a las comunidades eclesiales de base quiero el espíritu de mamá tingó no puede orden delincuentes que aflomaron ayer que que le tiraron fueron a simples campesinos defendiendo la tierra señor luis abinabel gracias gracias a referencia al tema de monteplata monteplata vamos a hablar de ese tema esta tarde el tema de monteplata también vamos a hablarlo buenas tardes buenas tardes bueno esa parece como que se cayó buenas tardes buenas tardes buenas tardes señora un saludo señor adelante pero dígale a los dominicanos que no quieren trabajar con fricciones usted cree usted que trabaja usted 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 ya se fue el dominicano no quiere traer quien levantó este país en la mano las manos de quienes levantaron este país usted se lleva de todos esos abusadores que ponen mano de obra ilegal para pagarle menos sin prestaciones ni nada diciendo que el dominicano no quiere trabajar que hasta hay comentaristas y periodistas que dicen toda esa porquería y se la cree en contra del dominicano coño quien creó este país usted mismo que es lo que hace usted está sentado en su casa buenas tardes buenas tardes doña Consuelo patrón buenas tardes don pedro pedro adelante me aconsejo todavía seguimos haciendo un llamado al señor director de la policía guachupita está insoportable mira parece que el director de la policía tiene demasiado baile encima ahora y no se ha ocupado de guachupita por más que le has hecho el llamado es verdad pero es que tiene todo esto lío de los muertos de la cosa el cuidero usted entiende vamos a darle chance vamos a darle chance porque es el país entero que está muy delicado en esos términos no pero vamos a darle chance a eduardo pero vamos a ver si por lo menos él delega en la en la sub directora general pero que no lo ha hecho ángel y se lo hemos pedido yo voy a pedirle que si no puede él que envíe una comisión cita carajo yo voy a hablar con el consul con el con el habla con César Cabrera habla con César Cabrera con el sargento cuando llegue ahorita el sargento vamos a hablar con él pero además también con el vocero de la policía mándenle la gente a guachupita señores se lo han pedido de todas formas sargento tome nota Buenas tardes Buenas tardes doña Consuelo Saludos señor Doña Consuelo eh a las bases del PRM que ahora con ese discurso del presidente ayer que tienen que cogerlo con más calma porque deben hacer primero ahora un diplomado de ética para ocupar cargos a la administración pública y este ejemplo que lo copia Alfredo Pacheco porque la cámara de diputados lo que más necesitan esos diputados que votaron ahora en el código penal reduciendo la pena no es verdad no hacen equina no hacen equina los dos planteamientos patrón donde se juntan porque no se juntan los dos planteamientos que usted está haciendo está bien pero termine termine su idea no tiene nada que ver si pero que diga que ya yo y que no que no hubo esa reducción y Pacheco está haciendo una propuesta todavía más grande cuarenta años que se buenas tardes si no se puede improvisar no hay improvisación eso está bien es que está en el código está en una nueva etapa de 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 enriquecimiento hay que entender la etapa en que entra el código buenas tardes Consuelo yo lo llamo para que se acuerden de los trabajadores dominicanos en sí allá en República Dominicana pero también de nosotros del cien por ciento de fondos de pensiones que nos lo devuelvan al eso es una de la 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 ochenta y siete cero uno hay que discutirla y nosotros le damos todo el respaldo esas personas que cotizaron acumularon y se fueron y no van a volver a trabajar aquí ya hay que devolverle su dinero estamos de acuerdo con usted señor pero que no se ha discutido tú entiendes no se ha discutido la ochenta y siete cero uno si después de veinticinco años ahora es que se está aprobando el código penal imagínate veinticinco años discutiendo esa pendeja pero ya hay una comisión que comenzó a estudiar la modificación a la seguridad social ok buenas buenas tardes yo creo que no tenemos que una llamadita más buenas buenas que no oigo nada buenas 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 no se copia nada si no nos vamos a la pausa doña ya Pedro está integrándose a su labor no se roba no se roba